Episodio ¿Qué pasa con la energía como algo para hacer en la zona de su vida? Pues si no ha descrito lo sé, va a ser un lugar de los muchos. Pero no hay que decir, si se puede estar. Ok, y como lo vamos? Ok, y como lo vamos? Pues si puede ser que estamos aquí, solo tienes que estar aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!